¿Qué cosa? Yo soy muy puntual, hoy, ¿qué tienes? ¿A poco sí? Es que veo que son las 7 y 44 Yo qué hora te dije, yo qué hora te dije ¿Ah? Yo qué hora te dije, yo qué hora te dije A las 7 y 40 ¡Ay, ya! A las 7 te dije Papita, se está peleando Me dio la más, me dio la menos Además, la gente ya va a estar así a tus hijas A mí no me dio la... No, tú llegaste tarde No te preocupes, yo te cuido Toda la vida llego temprano, primera vez que llego tarde Ya me haces tu berrinche, ya toda la vida contigo Compórtate porque a la firme me voy y te voy a dejar A las 2 chibolas, ¿ah? ¿Qué vas a aplicar los pasos de tu papito? Eso es herencia, eso es herencia ¿Qué tienes? Lo único que me ha dejado es Largarme, huir de mis problemas Es lo que me enseñó mi papá No va a pedir a hacer los errores de tu padre, carajo Pero hijas, díganle algo, por Dios Mamá, me voy a perforar el ojo ¿Qué le pasa a mí? Carajo, de la nada ¿Qué le pasa? De la nada, me voy a perforar el ojo ¿Qué le pasa? No va a ser enferma